¡Ey! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Un avión macho, ve! Eso no es un avión macho, eso no es las ruedas, oye. Gregory, ¿por qué pusiste este teléfono en el piso? Papá, para que no se te caiga la llamada. Oye, ¿tú sabes que el representante dijo que este año no va a haber homenaje al Día de las Madres? ¿Cómo así, oye? ¿Entonces los boletos de la rifa, de la estufa y la nevera? Bueno, parece que fue una orden de la Contraloría y este año no jodimos, no hay nada. ¡Chulete! ¿Yo que le di mi voto al representante? Viste, por eso yo te lo digo, sigue comprándote tú, gordito, porque esperanza esto, representante. Si tú no ganas en la lotería, por lo menos a veces ganas con igual tú que te vende el billete. Caballero, ¿podemos dar una charla entre tú y yo? Sí, mira, mi abuela salía los domingos tempranito a comprar todos los chances, yo me imagino, en la Central. Y cuando comenzaba a jugar la lotería se metía al baño. Entonces salía, gané, gané, pero no nos decía cuánto había votado por la tina. Bueno, tengo en línea telefónica a el creo, creo que ya debe ser honorable, Chilo Zucari. Compa, cuénteme, buenos días. Buenos días, hermano Pincai, y quiero definitivamente agradecerte a ti, Pincai, por todo ese respaldo y todo ese apoyo que nos ha brindado durante mucho tiempo. La verdad es que esto para mí es un orgullo ser parte de ese programa que usted siempre diría, como es el reventón de la mañana. Bueno, tengo en línea telefónica a el creo, creo que ya debe ser honorable, Chilo Zucari. Compa, cuénteme, buenos días. Buenos días, hermano Pincai, y quiero definitivamente agradecerte a ti, Pincai, por todo ese respaldo y todo ese apoyo que nos ha brindado durante mucho tiempo. La verdad es que esto para mí es un orgullo ser parte de ese programa que usted siempre diría, como es el reventón de la mañana. Compa, cuéntenos cómo anda la cosa por allá por el 87, qué se comenta, qué se rumora, qué se percibe, quiénes son los que son. La verdad, la verdad es que no he dormido. Tú sabes que hay que cuidar los votos, ¿no? Hay que cuidar los votos. Estuvimos en hora de la madrugada hasta esta hora en la Junta Nacional de Crutinio, donde se están contando las actas de legisladores. Hasta el momento están saliendo dos PRD, hasta el momento, ¿no? Oficialmente están saliendo dos PRD, que es el Misenda Perea, Maribel Coco, y un Arnufista, que sería Sergio Chello Galvez. Hasta el momento en el circuito 87. O sea, Panchito va duro. Bueno, no sé si va duro, pero tengo entendido que solamente está saliendo un Arnufista, que es Chello Galvez. Entonces sería, sería el total de legisladores que salen en el 87 son tres. El total de legisladores del 87 son tres. Sí, el total de legisladores que se escogen, acuérdate que en las elecciones pasadas eran cuatro, pero por la cantidad de personas que se han mudado, que han cambiado residencia y todo, se redujo, ¿no? La cantidad de legisladores, solamente son tres. Son tres legisladores que se escogen aquí en el 87, y hasta el momento, esto oficialmente se está hablando de Sergio Chello Galvez, Hermicenda Perea y de Maribel Coco. Hasta el momento. De los tres hasta el momento, ¿quién es el que más votos ha sacado? Chello Galvez, Chello Galvez es el que más votos sacó del partido Arnufista, ¿no? No, yo me refiero dentro del circuito, ¿todo? No, dentro del circuito todo, Sergio Chello Galvez. Ajá. Después le sigue Hermicenda Perea. Ah, ok, ok, muy bien. Cualquier otro detalle importante, entonces usted se comunica acá con nosotros. Tengo entendido, Tengo entendido, Eloy, que en el corregimiento de Curundú ganó el perrevista Zenén Mosquera. En Calidonia ganó Ramoncito Ashby, arrolladoramente. En Santana también ganó Yair Martínez. San Felipe. San Felipe tengo entendido que ganó Mario Kennedy. En Chorrillo sí no estoy muy claro todavía en quién ganó la representación. Tengo entendido, no sé si creo que la ganó Chello Galvez también. Ajá. Está fuerte, está fuerte. Bueno, cualquier cosita usted nos informa por acá. ¿Y qué le pareció entonces ayer ya así a grosso modo el torneo electoral? Bueno, definitivamente, Eloy, que aquí no se puso el dedo, aquí se puso lo que es el sentir del pueblo panameño, en lo que quería el pueblo panameño y yo creo que el panameño dijo que sí se podía. Y Eloy, de verdad, te lo juro, quiero agradecerte a ti personalmente y a todos tus oyentes que definitivamente que nos ayudaron, nos apoyaron, nos apoyaron sin ningún costo, sin ningún costo, Eloy. Así es. Eh, eh, esos son, así son los amigos. De verdad, de corazón, te quiero agradecer a ti, a toda la gente del Circuito Chosieta, a la gente del Chorrillo, a la gente de Santana, San Felipe, Calidonia y Curundú. Bien, felicidades para Chilo Zucari y para Emiseta Pérez. ¡Vámonos! Tráigame dos tortillas. ¿Francesa o española? Cualquiera, si yo no voy a hablar con ella. Mamá, ¿los sapos usan antiojo? ¿Los sapos? No. Entonces ven a ver que yo creo que mi abuela se cayó en la sangre. Mamá, ¿cómo cuánto cuesta un potecito de tinta china? Uh, eso es barato. Ah, bueno, menos mal. Es que se me derramó en el mantel que tú dijiste que te costó 300 dólares. ¡Ah!